Música Para disfrutar de esta fusión de sabores en el paladar de comida libanesa Música Solamente Arabian Tacos nos abraza siempre todo el gusto que tenemos De 11 y media a 11 y media de la noche, de lunes a sábado Música En Arabian Tacos también podemos disfrutar de una buena lectura Tú puedes donarnos un libro y llevarte otro a la vez que estás tomando un rico café Y aquí caminando podemos ver que todo el ambiente es totalmente Arabian ¿Por qué? Bueno pues nos encontramos con Gina Shakur Gina Shakur cuéntanos acerca de toda esta fusión de sabores en el paladar que es la comida libanesa Bien pues nuestra familia vino de Líbano hace varios años Son de hecho mis abuelos De ahí pues mi papá empezó a aprender a cocinar Y claro que era un domingo una vez al mes y aprendió directamente de mi abuela Entonces a mi hermano se le ocurrió esta idea de introducir los tacos árabes en Cozumel Ya que no había esta opción ¿no? Es un taco pero algo diferente y rico ¿no? Y entonces entre mi hermano y mi papá empezaron este proyecto Arabian Tacos ya hace poco más de un año Ahora ya también introducimos lo que es comida libanesa por las tardes ¿no? Tenemos el platillo del día que pueden venir preguntar cuál es Va cambiando cada semana es delicioso también Puede haber carne molida con arroz y fideos que se puede acompañar del labing Que es el yogur libanés O sea yogur natural no el dulce que encuentran en el súper ¿no? También tenemos macarrones con carne A veces preparamos el soufflé de arroz Y todo esto es al mediodía Y también tenemos los tacos disponibles todo el tiempo Nuestros deliciosos tacos con queso mozzarella El kebab que es un taco, es como un burrito ¿no? Un taco enorme Este lo acompañamos con hummus Hummus es el dip de garbanzo, crema de garbanzo con tahini También tenemos falafel, tenemos opciones para vegetarianos Pueden comer tabule, pueden comer hummus, berenjena También tenemos el falafel que son las croquetas de garbanzos En breve estarán viendo los platillos ¿no? Cuéntame cómo andamos de precios en Arabian Tacos Ah la verdad es que es muy accesible Tenemos bueno desde los tacos 18 pesos Y también tenemos hasta por ejemplo el soufflé de arroz Que llega a 110 pesos Entonces hay un poco de todo Pero claro el soufflé de arroz Alcanza para dos personas o más Si yo lo he probado y está delicioso Y para aquellos que no han venido a Arabian Tacos ¿Qué les recomiendas probar una vez que entren a este fantástico lugar? Mi favorito son los ceftoyers y el falafel Los ceftoyers son unas empanadas de espinacas con cebolla Y también les podemos poner queso de cabra Delicioso Y el falafel Que son las como nuggets de garbanzo Es garbanzos molidos con hierbas Y frito Y es delicioso Y este lo acompañamos con crema tzatziki Que es el yogurt con pepino y ajo Riquísimo No lo dudo que todo está aquí delicioso Y para poderlos encontrar en redes sociales ¿Dónde los encontramos? Estamos en Facebook Simplemente escriben facebook.com Diagonal Arabian Tacos También estamos en Instagram Pinterest con el mismo nombre Arabian Tacos Y si quieren llamarnos por teléfono Es el 120-8282 ¿Por qué tendríamos que atrevernos a comer en Arabian Tacos Y sobre todo a degustar la comida libanesa? Porque es delicioso Así de simple Es delicioso Es algo que pues si no lo han probado No sé qué esperan Y si ya lo probaron Seguramente están ya muertos de ganas Por venir a visitarnos Seguro van a repetir platillo Aquí todos ustedes están invitados Y vamos a ver más sorpresas de Arabian Tacos ¡Suscríbete al canal!